En la fusión más exacta que ha podido suceder en la música, tu canto con el respaldo musical de la nueva Internacional Perú Y la garantía total de estudio de grabaciones de USA, del Perú, todavía los conoces, estamos en el mundo entero, somos calidad insuperable Arranca nuestro saludo, para Huencaio la incontrastable, Jauja, primera capital Llegó Silvia Rivera, auténtica marca Junín Hoy comprendía por qué te fuiste, me gusta el oro y la fortuna, porque soy pobre hoy me desprecias, ojalá no te arrepientas Recuerda que el oro y la fortuna, es pasajera en esta vida, pero un cariño no lo hiciste yo Es para él toda la vida, cuando se quiere y cuando se ama El amor perdura toda la vida, si la riegas y la cultivas, florecerá con mucho amor Una media vuelta, otra media vuelta, soteritas, mamacitas, cha chao Hoy comprendía por qué te fuiste, me gusta el oro y la fortuna, porque soy pobre hoy me desprecias, ojalá no te arrepientas Hoy comprendía por qué te fuiste, me gusta el oro y la fortuna, porque soy pobre hoy me desprecias, ojalá no te arrepientas Recuerda que el oro y la fortuna, es pasajera en esta vida, pero un cariño no lo hiciste yo Es para él toda la vida, cuando se quiere y cuando se ama El amor perdura toda la vida, si la riegas y la cultivas, florecerá con mucho amor Para los clubes de fans, en todo lado, como la reciben, como la aplauden, como corean las canciones ¡Vámonos a la heroica ciudad de Junín! ¡Cargo a mayo! ¡Y a la ciudad más alta del Perú! ¡Cerno de Pasco! ¡Y para todos mis sandiagueros del centro del Perú! Abuela, ahora te marchaste, sobrepaso e interesado, para que quisiera tu amor, si tú no mereces la edad de amor Abuela, ahora te marchaste, sobrepaso e interesado, para que quisiera tu amor, si tú no mereces la edad de amor Esta es tu inspiración, Elvis Herrera El compositor centiaguero, como lo piden, como lo aclaman, sobre todo como le brindan su chelita Abuela, ahora te marchaste, sobrepaso e interesado, para que quisiera tu amor, si tú no mereces la edad de amor ¡Gracias!